¿No nos van a pedir los documentos? Sí, mejor. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa! Nos están filmando, gente, nos están filmando. Esta es la represión. Esta es la represión de Macri y toda la derecha, con la pobre gente trabajadora que vive lo mismo que nosotros. Muchachos, suerte. Ustedes también padecen todo esto, muchachos. No es con ustedes. Entraron a filmarnos, es una cosa. ¡Tremendo, tremendo, tremendo!